Vivió Geraldine Bazán y su mamá, doña Rosalba Ortiz, con Gloria Trevi y Sergio Andrade. Gabriel. Oigan, fíjense que yo no había tenido la oportunidad de entrevistar a doña Rosalba sobre este tema, porque ustedes saben que trabajamos en Venga la Alegría en TV Azteca, entonces de repente no hemos como tocado este tema. Pero ahora que me la encontré en estos días, me quedé con ese interrogante porque me eché todo el capítulo completo donde están estas villanas de telenovela justamente hablando de esta historia con Geraldine Bazán. Y creo que la historia de doña Rosalba pues confirma que no fue algo que le pareció tan sano. Da nombres de otras personas que podrían estar involucradas en esta historia que estuvo a punto de vivir Geraldine, sobre todo la persona que solicitó y que mandó a la menor, que era en ese entonces Geraldine Bazán, a una casa, quien hizo el casting, quien hizo el llamado. Aquí doña Rosalba nos cuenta la historia que ella vivió como mamá, en este caso en el que Geraldine estuvo a punto de ser dañada por ser federal. Lo declaró en este programa justamente y decía que gracias a que usted percibió algo raro, le dijo vámonos de aquí. No, gracias a que siempre la acompañaba a los castings porque hay un… como se generan los… o se generaban porque ahora ya mandas tu video, ahora si quieren hacerte un casting puedes mandar tus fotos, tu video por WhatsApp y con eso ya ven que si tienes o no talento, pero antes no, era presencial todo y tenías que ir y luego veía ya a los niñitos y a las niñitas con las mamás haciendo la tarea, pero bueno, era algo que los niños querían, pocos eran los que eran obligados a ir. Y a Sergio, ¿cómo lo notó en ese momento? ¿Cómo fue que usted dijo no me da confianza? Pues porque lo veía en el programa de Exe Tu Remix en Televisa, donde estaba ayer al niño, era parte de la producción de Reinaldo López, era un programa que era independiente a la contratación del grupo, que en este caso no contrataban a Gloria Trevi, sino a Sergio Andrade y él llevaba a su talento, pero la única que trabajaba era Gloria, ella era la conductora. A mí me dijo, por favor, espere afuera, porque llevaba al niño, yo pensé que era por el niño, pero bueno, de todos modos, afortunadamente mi hija no tuvo una mala experiencia, a mí se me hizo muy raro que sí, estaba todo cerrado, callado, oscuro, o sea, me refiero a que en una casa a mediodía, el sábado, pues no había mucho silencio, y dije, bueno, pues qué raro, si me salí cuando a los 5 o 10 minutos llegó este señor, con una de las chicas o no sé con quién iba, entraron y porque ellas siempre iban con sus cachuchos, con sus sudaderas y muy agazapadas, pero ya entraron y a los 5 o 10 minutos, pues como nosotros llegamos primero, toqué y me abrió Mario Boquites, si la recuerdo bien, ella fue la que hizo el llamado, sí, me dijo, sí, ya, ya terminó, le digo, ¿y dónde está? Y dice, ah, ya, ahorita, este ya viene por acá, bueno, perfecto, entonces yo me esperé en la puerta, ya viendo ahí, le digo a mi hija, así que, no, pues me dijeron que me esperara en un lugar, ahí hubo una maquiavélica 20, y pues sí, estaban sometidas ahí todas esas víctimas, sí, todas son víctimas. Gabo. Pues para doña Rosalba, todas son víctimas, incluida Gloria Trevi por esta historia, a mí en lo personal, ella me cuenta que a Geraldine la encerraron en un cuartito, iba con dos compañeritas y que les dijeron, pues que eran niñas pobres y que no, ¿qué les esperaba? Y dice doña Rosalba que Geraldine estaba muy ilusionada y que doña Rosalba le dijo, bueno, pues si te quedas, yo voy a pedir un permiso en mi trabajo para poderte acompañar, porque yo no te quiero dejar sola. Finalmente, pues Geraldine no se queda, pero luego a los meses, cuando ve doña Rosalba esta noticia de lo que estaban pasando las menores con Sergio Andrade, en donde estaba el nombre de Gloria Trevi incluido, pues agradeció que su hija no se quedó en el proyecto, que dijo, gracias porque no te quedaste de proyecto y porque, bueno, pues como mamá nunca permitió que su hija durara más de cinco minutos en este lugar, ¿no? Que era una casa, no era ni una oficina. Que creo que esa es la clave de todo, ¿eh? Los padres. Los padres de todas esas chiquitas pudieron haber evitado todo esto. Los que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo retiraron a sus hijos. Le hace la mamá de Lucero, la mamá de Geraldine Bazán, es decir, los padres que sí estaban muy al pendiente retiraron a sus hijos. Que, por cierto, Geraldine Bazán aclaró que a Gloria la conoció por XC2, pero no fue Gloria quien la reclutó, ¿no? También hay que decirlo, porque se hizo una serie de cabeceos por todos lados que decían que Gloria la había reclutado y Geraldine aclaró que no había sido así. Que sí, Gloria era la conductora del programa, pero no había sido ella quien la había reclutado y le había hecho el famoso casting del que habla doña Rosalba, ¿verdad, Joel? Así es, y recordé también ahorita a la madre de las gemelas, Yvonne e Ivette, que igualmente siempre estuvo con ellas, y bueno, pues de esta forma fue como estas gemelas no estuvieron involucradas en este caso, ¿verdad? Y bueno...